¿Qué significados tienen los símbolos del colectivo LGTB+. La representación visual más popular es la bandera arcoiris de seis colores, que lleva usándose desde los años 70. Pero te sorprenderá conocer la historia de otros símbolos que se usan para representar la diversidad, la fuerza y la lucha del colectivo LGTB+. ¿Qué había antes de la bandera arcoiris? El primer símbolo que se usó para representar a la comunidad LGTB+, hacía referencia directa a los homosexuales, y su uso era discriminatorio. Durante el nazismo se crearon una serie de identificaciones con forma de triángulo cuyo objetivo era la segregación y la deportación a los campos de concentración. En el caso de los homosexuales, el triángulo rosa representaba a los hombres y el negro a las mujeres. A partir de los años 70, se trató de resignificar esta figura y el colectivo se apropió del símbolo para otorgarle otros significados y que fuera sinónimo de la unión del movimiento LGTB+. En 1980, la asociación ACT UP giró el triángulo rosa para simbolizar la lucha activa contra el VIH-CID. Y en los años 90, el triángulo negro fue incluido en la bandera lésbica. Con este cambio, transformaron un símbolo marcado por el sufrimiento y la exclusión en un arma poderosa de integración y apoyo mutuo. Todo ello, sin cambiar su diseño original. El activista Gilbert Baker diseñó la bandera arcoiris en 1978 con ocho colores, pero la que se popularizó a partir de 1979 contenía solo seis. Los dos colores que se eliminaron de la bandera original fueron el rosa, que simbolizaba la sexualidad, y el turquesa, que representaba el arte. Ambos desaparecieron por lo complicado que costaba producirlos o encontrarlos. Pero esos colores no se perdieron del todo, ya que en 1999, Monica Helms los recuperó para la creación de la bandera trans. La bandera ondeó el rosa, el azul y el blanco por primera vez en el año 2000. Según su propia creadora, el azul y el rosa representaban los colores tradicionalmente asignados a hombres y mujeres, mientras que el blanco del centro hacía referencia a la transición y a la neutralidad de género. En 2017, dentro de la campaña More Color, More Pride, la Oficina de Asuntos LGTB de Filadelfia amplió a ocho los colores de la bandera arcoiris. Añadieron el marrón y el negro para incluir a las personas racializadas. Pero aún existe otro símbolo que representa al colectivo LGTB+, que no es tan popular. La letra griega lambda, que en física, hace referencia a la longitud de onda asociada con la energía. En 1974, fue reconocida internacionalmente por el International Gay Rights Congress para simbolizar la energía del colectivo. Lo valioso de conocer y utilizar estos símbolos reside en la importancia que tiene empoderar, apoyar y unir a una comunidad que sigue siendo discriminada por su identidad u orientación sexual.